Saludos amables televidentes, aquí estamos de nuevo juntos desde el canal de los campeones Luna TV Canal 53, en estos días en que continúa el confinamiento, el aislamiento social decretado por el Presidente de la República, autorizado por el Congreso Nacional, el cual integran las dos cámaras, tanto el Senado de la República, al igual que la Cámara de Diputados. Por cierto, de entrada recordando a todos ustedes que nosotros estamos encima siempre de la consigna yo me quedo en casa, yo no salgo como única medida de poder contrarrestar el esparcimiento del coronavirus por toda la geografía nacional, lo cual ha venido ocurriendo ya prácticamente desde hace más de un mes debido a las irresponsabilidades del gobierno de la República Dominicana, las irresponsabilidades del gobierno central, las irresponsabilidades del sector turismo, pero sobre todo del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Salud, que no, bueno, pues tomó las medidas y nosotros no nos vamos a cansar de repetirlo para que ustedes aprendan cuáles son sus derechos, aprendan quiénes son los culpables y a quiénes hay que pedir tarde o temprano cuentas de toda esta desgracia que ha acabado, bueno, pues paralizando de manera absoluta la economía dominicana, el tren de trabajo, el dinamismo, la dinámica de trabajo, las vidas de los dominicanos, esos millones de personas que fueron supuestamente sacados de la pobreza por Danilo Medina Sánchez, eso solamente en los discursos de rendición de cuentas de los 27 de febrero que Danilo Medina Sánchez y parte de sus bocinas, incluyendo a desvergonzados y corruptos, mentirosos ministros que han permanecido a lo largo de sus gobiernos ya casi ocho años, bueno, pues anunciando que Danilo Medina Sánchez en teoría supuestamente había sacado millones y millones de personas de la pobreza, lo cual ha quedado evidenciado día tras día en el devenir de los dominicanos, que no somos tontos, aunque nos han querido tomar de tontos el hecho de que la gente sea pobre, que sean indigentes, que sean desposeídos, eso no los convierte en tontos como los gobiernos han creído, los convierte en víctimas, en personas vulnerables con quienes el gobierno ha hecho lo que se le ha pegado la gana, amenazándolos a la hora de las votaciones con quitarles la tarjeta solidaridad y otras diabluras que ya ustedes conocen, todo eso ha pasado, todo eso ha ocurrido y ha conllevado precisamente a una situación en que el gobierno de Danilo Medina Sánchez, el partido de la liberación dominicana como tal, porque Danilo Medina Sánchez no es candidato, pero las personas solamente están esperando el momento de las votaciones para sepultar de manera definitiva como la parte posiblemente tan oscura como la década o las décadas desde 1930 hasta el 1961 en que fuimos torturados por la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, luego desde 1966 hasta 1978 por la otra tiranía de Joaquín Balaguer y siempre me gusta incluir la tiranía de Ulises Heró, Ulises, otro de los tres tiranos que formalmente hemos tenido en República Dominicana, ahora prácticamente estamos viendo unos intentos de perpetuarse en el poder por medio de permitir dejar al país a su suerte con el caso del coronavirus, un ministro de salud ofreciendo todavía de manera vergonzosa, con una cara como si no fuera nada, una persona con una cara dura, usted sabe lo que es ministro de salud, doctor Sánchez Cárdenas, usted tener el valor de aparecer en televisión por medio de redes sociales, por medios electrónicos de la internet ofreciendo cifras que usted conoce que no son ciertas, usted sabe lo que es decir que se han repartido insumos cuando usted sabe que eso no es cierto, un gobierno anunciando que ha traído máscaras, trajes que en las cantidades en que se ve que no se han repartido todo eso es mentira o las cantidades habrán llegado eventualmente y han pasado al sector privado para poder venderlas carísimo, usted sabe lo que es esto, el caso ese del Instituto Nacional de Protección a la Primera Infancia y Naipi, el caso de corrupción este protagonizado por Berlinesa, la cuñada de César el abusador, la cuñada del capo, si esa misma, lo que yo no sabía porque desconozco cual era que venía de Conán y que ahora la nombraron, supuestamente también es otra de las personas de confianza de César el abusador y que de acuerdo a lo que se ha leído en las redes, tengo que utilizar los términos de donde viene, la fuente que he tenido, pero caramba de cada 100 personas, 101 personas dicen lo mismo, que era la persona el enlace entre el gobierno y César el abusador, César Emilio Peralta, oiga a quien pusieron, quitaron en teoría de un ratón cuidado el queso a otro ratón a cuidar el queso, para como quien dice, limpiar la escena del crimen. Pero hoy quiero concentrarme en un asunto que es grave, sumamente preocupante para los dominicanos, que tenemos ya semanas pidiendo que se libere por lo menos el 30% de los fondos de las AFPs, estas administradoras de fondos de pensiones, el dinero que a usted le quitan para pensión, para sus retiros, primero ustedes recuerdan todo el dime y direte que se armó cuando el mismo grupo de vividores, de altos funcionarios, de altos empresarios ligados a todos los gobiernos, no a este ni al anterior, cogieron siempre el mismo pastel para repartir y hacer con el dinero de los dominicanos lo que se les ha pegado a la gana, luego han hecho inversiones. El caso es que usted no sabe dónde está su dinero. El caso es que en todo el mundo se pueden utilizar los fondos de pensiones que no son ajenos, es su dinero. Usted simple y sencillamente ofrece, deposita, deja que le quiten de su sueldo mensual una parte para los fondos de pensiones, para sus retiros eventuales, cuando llegue la edad de retiro, pero también puede utilizar en cualquier momento, en todos los países del mundo, asuntos de contingencia, necesidades, de cosas imprevistas, como es una situación de emergencia crítica, extrema, como es la que vive actualmente la República Dominicana por esta crisis de salud a causa del coronavirus y las irresponsabilidades. Por cierto, van decenas que han dado positivo, casi 50 reos del penal de la victoria allá en Santo Domingo, positivos de coronavirus. Y eso también fue casualidad. Y responsabilidades de las autoridades, permitiendo las visitas para permitir el negocio interno de muchos presbotes, que se yo como es que se dice, de los mismos policías que tienen colmados y son prestamistas. Ahí están, casi 50 contagiados y dejen que pasen los días, porque si estaban confinados todos juntos, claro que van a haber más. El asunto es que ahora se ha sabido el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Herrera, creo que así se llama. Señores, declaro responsablemente que el 87% de los fondos de pensiones de ustedes, de nosotros los dominicanos, el gobierno los ha utilizado para cubrir los déficits. O sea, cuando el dinero que se ha robado todo el gobierno de Danilo Medina Sánchez, que comienzan a deber a deber, ha cogido ese dinero de usted para tapar los hoyos en el Banco Central de los déficits fiscales, el 87%, hay un 13% solamente de ese dinero. O sea, Danilo Medina Sánchez y sus gobiernos se cogieron el dinero de las AFPs, Administradoras de Fondos de Empresiones. ¿Qué está perdido? No, no está perdido. Lo han usado para cubrir los déficits del gobierno que no han administrado de manera correcta los presupuestos, sobre todo porque se han robado y han desviado la mayoría de sus presupuestos. Óigase bien, para tapar los robos y los déficits del gobierno, el 87% del dinero de las AFPs no está disponible. El gobierno utilizó su dinero sin su consentimiento, sin decirle nada a nadie y a ellos se prestaron, se han prestado y se siguen prestando aquellos que son los que encabezan estas Administradoras de Riesgos de Pensiones, para que lo vayan sabiendo. ¿Y qué va a pasar con eso? Nada, no va a pasar nada y el próximo gobierno hará absolutamente nada. En un orden distinto es absolutamente necesario que tratemos el tema del primer teniente que ojalá a esta hora ya sea, ex primer teniente, apellido Ramírez, Ramírez Pujols. Este es el que ayer insultó, escupió, le mencionó, ¿qué será lo que tengo por aquí? Bueno, amén, estoy en el patio, gozándome de este, aquí en mi hogar. Señores, él es el hijastro de este anciano pervertido, vulgar, boca sucia de la Z101, la bocina Alvarito Arbelo. ¿Qué se puede esperar de una persona ligada a Alvarito Arbelo, enemigo público número uno de la mujer dominicana, enemigo público número uno del pueblo dominicano? Pero esto no convierte a Alvarito en culpable de esto, pero para que ustedes sepan quién es. Un hombre que debe ganar más de un cuarto de millón mensual. Usted, amable televidente, pagando a un desvergonzado que aparece drogado, evidentemente drogado, escupiendo policías, óigase bien, escupiéndolos y diciéndoles para que se te pegue el coronavirus. Y las malas palabras que dice ahí, yo no tengo por qué decirlas, eso no es mi estilo. Pero óigase bien, una persona pago por el Estado, para el ejército dominicano, que buscaba un teniente con esta barba, hay reglas internas, hay que buscar a los oficiales por encima de él, a los jefes y también someterlos y hacerles pasar la vergüenza. Usted dirá, ay, ¿por qué usted dice que estaba drogado? Supongamos que solamente afuera con whisky o ron. ¿Y qué usted cree que es eso, eh? Una hostia en una iglesia católica. No, eso es droga. La diferencia es que porque paga impuestos y es un negocio, se permite una droga legal y sabrá Dios porque él parecía afectado por algo más que ron o algo más que alcohol. El asunto es que ese desvergonzado, pregunten si hicieron una prueba de antidoping a ver qué tipo de drogas había consumido. No, ese le metió miedo y prácticamente porque la cosa se puso como se puso fue que lo redujeron a la obediencia. Pero oígalo bien, custodia paga por el pueblo dominicano para el boca sucia este, el anciano pervertido, el anciano vulgar de la Z101 Alvarito Arbelo, bocina del gobierno de Danilo Medina Sánchez. ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros a ustedes les invitamos a permanecer en sintonía ya que en breve estamos retornando con el segundo segmento correspondiente a este día de Dígame usted aquí en Luna TV Canal 53, el canal de los campeones, recordando a todos ustedes permanecer en sus hogares porque nosotros sí respetamos el confinamiento e invitamos a ustedes a respetarlo. Aquí siempre hay más, no se marchen, esto es Dígame usted en Luna TV. No se marchen, ya regresamos.